Y aquí viene Víctor Ruiz, que le pega con potencia. ¡Gol del Toluca! ¡Morales! La tenemos aquí muy de cerca, desde que la prendió Taboada, abre las piernas, salga en el Toluca. Ríos, ¿para dónde la va a marcar? Marcó falta, ¿eh? La marca fuera del área, Antonio Nevi. Sí, efectivamente hubo algo de confusión, algo. En un partido contra Necaxa, obtuvimos nuestro primer campeonato. El campeonato de liga, primero en su historia, empieza a sonreír a los yamillos rojos. Extraños viene el centro, el moreno Stupiñán, vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! Extraordinario de Stupiñán. Y ahí está el gol de Carroco. ¡Toluca! ¡Canto de Morales, vuelve dentro la pelota! ¡Gol! ¡El primero de Toluca! ¡Carlos Martínez! Tiene David, tiene Alvaro por derecha, prefiere Servillo. ¡Saturnino! ¡Gol! 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 Y ten la pista, entra Carmona. ¡Los pelones en el campo! Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano. Escuche usted. ¡Gol! ¡Gol! Y a base de agallas como lo tuvieron todos los jugadores de entrega Cien momentos grandes, adelante Para, el perón de Cienesano Campeón, lo presentí, ya no se veía nervioso Toluca La segunda empujando a sus diablos El tiempo de las torres es de la banca Según los espacios, es mortal de necesidad Y eso, eso es lo que necesita El Toluca es campeón Escucha usted Los ecos del infierno Tenía que ser calavera y tenía que ser con un apacadón como este El Toluca es campeón como este El Toluca es campeón como este